Pues primero que todo, a las gracias a Dios que esto es un sueño que se cumplió porque hacía muchísimos años que esta escuela no se veía así, gracias a la Policía Nacional, a Hidrocarburos, a Logística y a la profesora Chirley y a la comunidad que todos colaboramos y gracias a Dios hoy se ha visto el fruto y estoy muy feliz, gracias a Dios y a todos los que nos colaboraron. ¿Cómo era antes esta escuela? No, eso era pura eso, por todo lo que pasaba del agua, eso estaba toda esto, deteriorada la pintura, la madera, todo se reconstruyó y gracias a Dios hoy como se ve, quedó muy bonita, gracias por la aclaración de todos.